Echa pa' allá Así que, échate pa' allá Alemán, oh Y como dice, parándola Mala, mala, mala noche Yo me pregunto, ¿dónde tú pasaste la noche? Mala, mala, mala noche Ay, después tú no quieres que la gente te reproche Mala, mala, mala noche Ay, me parece que la noche de ayer se te fue la mano Mala, mala, mala noche Ay, a ti lo mismo te da, tu ladito que me canto Mala, mala, mala noche Y todas las faratuleras con la mano pa' arriba Yo, yo, mala noche Porque tu cuerpo tiene chiribiribamba, chiribiribamba Mala, mala, mala noche Porque tú tienes chiribiribamba, chiribiribamba Mala, mala, mala noche Porque tu cuerpo tiene chiribiribamba, chiribiribamba Mala, mala, mala noche Tú, te vas con cualquiera Y yo camino por aquí Yo te encuentro donde quieras Que si te vieron por aquí Que si te vieron por allá Yo sé que a ti te gusta bailar Pero esa mala noche contigo va a acabar No, 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 esa noche no Repite No, 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 esa noche no No duermes Si la pica tú no duermes ¿Por qué? Porque lo culo en fiesta Vaya, repítelo otra vez Si la pica tú no duermes ¡Ay, yo! Si la pica tú no duermes ¿Por qué? Porque lo culo en fiesta Dale, manco Si la pica tú no duermes Si la pica tú no duermes ¿Por qué? Porque lo culo en fiesta ¡Amina! Si la pica tú no duermes Si la pica tú no duermes ¿Por qué? Porque lo culo en fiesta Mala, mala, mala noche Pero qué mala, qué mala Qué mala es tu noche Mala, mala, mala noche Es tu manera de vivir No la hagas un derroche No la hagas lo mismo, mami Consejo Siempre te lo mismo, negra Vaya tú Ve a dormir y a soñar En Cucamay con tu almohada Ella pa' allá Así que échate pa' allá ¿Por qué? ¡Adiós! No la hagas lo mismo, negra O sea, la paz Con tu almohada Lo mismo, negra Y a ormuda En Cucamay con tu almohada Gracias por ver el video.